El partido setalista hacía esta valoración del Pleno y sobre todo la valoración de esa ausencia de comparecencias de los concejales Paloma Domínguez y del concejal David Alonso. Lo escuchamos. Sí, nosotros hoy hemos traído el intento de comparecencia de la señora Domínguez como concejal de personal y del señor Alonso como concejal de servicios. Hemos visto como la Junta de Portavoces una negativa más del equipo de gobierno a que diesen explicaciones y lo que estamos poniendo de manifiesto es que la concejalía del señor Alonso está pagando sobre sueldos a familiares vinculados a la señora Moíno. Hemos visto pasar de en 2019 que gobernaba en primera parte de la legislatura PSOE y Gana Medina y la segunda parte del año 2019 el Partido Popular pasar de cobrar estos dos trabajadores 3.300 euros entre los dos a pasar a cobrar en el año 2021 10.500 euros y en el año 2020 10.500 euros y en el año 2021 casi de 20.000 euros entre productividades y gratificaciones. Nosotros entendemos que se puede trabajar más gente en el Ayuntamiento. Hay posibilidad y en la concejalía de servicios había tres plazas vacantes y no se ha querido utilizar las tres plazas vacantes y la bolsa de empleo que también había y se estarían repartiendo gratificaciones a los familiares de la señora Moíno. Yo creo que lo más significativo del Pleno hoy ha sido efectivamente la petición de comparecencia de los concejales de personal y de servicios para que nos den explicaciones sobre el incremento de productividades y de gratificaciones sobre todo centrados muy directamente en dos funcionarios que yo creo que están tan vinculados con la señora Moíno que requiere más explicaciones y requiere que se une un enorme esfuerzo de transparencia. Yo sé que las productividades y las gratificaciones han existido siempre. Nosotros también las tuvimos y las pagamos y era una lucha continua al intentar evitar que se paguen tantas horas extras. Desde luego lo que no queremos bajo ningún concepto es que se supriman servicios y es cierto que a veces hay que recurrir a las horas extras, pero en este caso no es tanto las horas extras que sí, que se han incrementado exponencialmente, sino cómo se están repartiendo, que se nos explique cómo y si la explicación nos convence, pues probablemente no haya ningún tipo de problema, pero se nos debe de explicar qué es lo que ha pasado, por qué dos trabajadores del ayuntamiento reciben en productividades y gratificaciones dentro de su servicio la mitad de lo que reciben otros 20. Escuchábamos a Jorge Barragán y a Teresa López, Gana Medina, Partido Socialista. Vamos ahora con Medina primero, vamos a escuchar a Olga Moíno, ojo, porque hacía estas declaraciones una vez que terminó la sesión plenaria. Lo escuchamos. Es un pleno que ha sido realmente un circo lo que venían a provocar los grupos de la oposición, un pleno donde lo primero que han hecho ha sido retirar las mociones que traíamos todos preparados, el resto de los concejales, con lo cual la falta de respeto es la que estamos ya viendo de manera habitual, donde lo que se venía era criminalizar un acto que hemos podido estudiar y trabajar en una comisión, pero donde no interesaba para nada dilucidar ningún tipo de información a lo que se venía aquí era criminalizar, a poner en entredicho la labor encomiable de los concejales del grupo de gobierno, del concejal 24 horas que está dando salida y respuesta a todos los temas emergentes que están pasando en Medina del Campo, al igual que la concejala de personal, que lo que hace es coordinar absolutamente todas las áreas con todos los técnicos para que efectivamente podamos dar los servicios municipales que Medina del Campo requiere y lo que hemos observado por desgracia es que en frente ya se están posicionando los equipos de la oposición para buscar rédito y realmente donde no les importa para nada que en Medina del Campo se desoluciona los problemas de los vecinos, sino que lo que se está haciendo realmente es buscar un argumento para estar en medios de comunicación pero con ningún tipo de veracidad. Por esa razón lo que se ha dicho desde este Pleno Municipal es invitar a todas las personas que así lo deseen desde la transparencia a la que estamos obligados a que vean efectivamente todos esos datos que malintencionadamente y de una manera torticera se han dado por parte del grupo Gana Medina y del Partido Socialista.